Y aquí estoy, maldita mente vigilando desde el tejado de casa a ver si vienen los malditos abusores con mis malditos prismáticos profesionales Si tío, yo también tengo unos profesionales Pero que dice Guillermo, si tu eres un maldito niño que no tiene dinero para unos malditos prismáticos, es como yo No tengo dinero De momento no estoy viendo absolutamente nadie A ver, déjame probar la mía Mira los abusores ¿Qué? Vamos abajo Vamos abajo, vamos a reventar los zonas Vamos a robar mi maldita hija, Guillermo Sí, vamos a por ellos ¡A por ellos! 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 ¡Que te paren un puñetazo! ¡Que te paren un puñetazo! ¡Que te paren un puñetazo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces, maldito gordita? ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Oye, oye! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que lo dejes ya! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Cómo que me calme? ¡Que me dejen pegarles a todos! ¡Eeeh! ¡Vete un poco! ¡Que no levanten la mano! ¡Uy! ¡El chulito del novio de la Valeria! ¡Eeeeh! ¡El chulito, eh! Y tú, Valeria, que eres una sinvergüenza! ¡Pero vete! ¿Qué haces tú? ¡Que te pemos! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¿Tú dónde duermes ahora? ¡En mi casa! ¡Y con él! ¡Ja, ja, ja! O sea, ¿dorméis juntos en su casa? Sí, algún problema ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Que asco de niño! Pues espérate, que ahora te vamos a robar a la segunda hija ¡Eso, eso! ¿Qué he quedado con ella, Parguela? ¿Cómo que has quedado tú con Ari? ¿Pero qué dices, payaso? Sí, sí ¿Pero qué vas a quedar tú con la maldita Ari, que es un cerdo? Sí, sí Pues ve si pregúntale, a ver si pierda ¿Ves? Ya verás cómo lo has de... ¡Va un baño, va! ¡Vete un segundo, Guillermo! ¡Vete, vete! ¿Tú crees que esto es en serio? Es verdad, ¿cómo voy a quedar con Ari? Si Ari está con un chico, eh Sí, de verdad Hay quedado con Ari Y nos roban a Ari Ya le habremos liado a 100% eh, que llevé Pero que no nos se van a llevar a Ari, ya tengo más cabeza Que llevé, esto es una locura Vámonos, corre ¡Corre, Guillermo! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi espalda! Me acabo de clavar eso ¡Oh, sí que tengo mal a la maldita espalda! Que llevé que estás más cómodo que una maldita moncaniza ¡Estoy muy viejo, la verdad! ¡Aui, espérate que me hago daño para levantarme! ¡Una cosa! ¿Ari está ahí? ¿Ari? ¿Cómo? ¿Ari qué haces ahí? Estoy en el baño ¿Qué estás haciendo en el baño? Nada ¿Ari? ¿Qué estás haciendo en el baño? Sé que no es muy buena pregunta, pero ¿qué estás haciendo en el baño? Si esto no es tu baño Es que... Se está descagando Se está haciendo caca Está haciendo popo Pero que no veis, que no Pues entonces a ver si puede salir un segundo, por favor Que tenemos que preguntarte una cosa importante sobre los abusones No, no puedo Algo nos está ocultando Porque Ari, no es normal que esté en mi lavabo ¿Tienes un lavabo? Por eso es la primera vez que la veo aquí Vamos a decirle una cosita, a ver si sale así Atento Es que Ari, necesitamos que salgas Bueno, yo no puedo salir Porque ahora mismo tenemos las pruebas de la más o menos para hoy Tenemos la prueba del directo que vamos a hacer el día 31 horas, 10 y media Chicos, el directo más especial de años Hoy lo esperamos ahí a absolutamente todos Va a ser super mega ultra épico Va a ser el mejor directo del año Chicos, esperamos a vosotros y a toda vuestra familia El día 31 horas, 10 y media Comenzamos el directo aquí en el canal de YouTube Va a ser lo más épico de la historia de YouTube Y seguro que nos lo pasamos genial entre todos Así que, ¿puedes salir, Ari? ¡Que no! ¡Que me dais el impacto! ¡Que me dais el impacto! ¡Que me dais! Vámonos, vámonos Escúchame, escúchame Algo nos tiene que estar ocultando cien por cien Y la única que lo puede saber es Abril Así que vamos a entrar y vamos a preguntarle qué está pasando Vale, no me enfoques nada más, eh Vale Eh, bueno ¿Por qué estás grabando tan cerca, Ari? Porque estoy, eh, ahora mismo de una manera que como Arta me vea me mata Me asesina Algo, Ari tiene en mente que nosotros no sabemos Y tenemos que descubrirlo Y os lo tengo que decir, vale, no me puedo aguantar Tengo una cita con Marvy Y como se enteren Arta y Unai La verdad que me van a querer matar así que no se pueden enterar Madre mía, que pringado de Arta se ha ido para allí Que cagado, eh, pringado ese Pensé que no le vamos a robar a la otra hija a la vez Bueno, Marvy, por lo menos te quedas con Ari, tú Se va a llevar una sorpresa, gilipres este Está de tonto Y es que encima voy de una manera bastida que como Arta me vea me entierra aquí ¡Corre por arriba! ¡Corre por arriba! ¡Corre! Yo voy a intentarlo, pero creo que esta vez No, no, lo vas a hacer, lo vas a hacer, Marvy Esta vez sí o sí Yo no acepto un no como respuesta ¡Cállate! 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 ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Pa, 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 ¡una hay! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? Es que a mí Valeria me ha dejado por ese abusón el Nil Es que sí, siempre es lo mismo, las chicas son lo más que te usan y luego te tiran Alca menos, está jodido, jodido, chaval Hermano, yo no quiero que Marvy salga con Ari, es que no, es que Ari si no, me va a robar la farma Y hermano, es que yo no quiero eso ¿Y a ti qué te pasa? Eh, pues que la Ari, la tonta de la Ari se está hablando con el Marvy Pues yo flipo, ¿cómo me puede dejar? A mí y a él es que los más guapos Tú tranquilo, no pasa ¡Cállate, tranquilo, ni cabrón, tranquilo! ¡Cállate, cabrón! Vale, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, maldito agresivo Ya está, ya está, ¿cómo se nota que eres mi maldito hermano? Escúchame, ¿sabéis lo que le pasa a Ari? Porque está encerrada ahí en el baño y no nos quiere dejar pasar Ok, seguro que la ha dejado el Marvy ahora, porque como ahora se ha vuelto fea, porque salió con el Marvy A ver, a ver, que no se ha ido todavía nadie, con nadie ¡Se ha ido, se 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 ha ido Es que voy a perder el respeto, voy a perderlo todo por culpa de Ari y Marvy Y yo, obviamente no quiero eso, ni mucho menos Así que quedaros hasta el final del vídeo, porque voy a evitar que Marvy y Ari salgan juntos Porque es que no, no, Jamba, no, no, no puedo Vale, escúchame Abril, Abril, quédate con Sergi, Sergi, tú ahí, ponte ahí en modo triste, depresivo, llorando Ay, 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 la chica no me quiere, es que soy el peor, no, tú está como trapo Y tú, vente con nosotros, onda, vente, vamos Cabo de la leche, tanta tontería Segi, tío, te tienes que tranquilizar, ¿no ves que si te pones nervioso, pues esto va a ser una locura larga? Pero, ¿cómo me voy a dejar de tranquilizar? ¿Pero qué le pasa a Ari? Pues no lo sé, solo que tienes que preguntarle tú, porque a nosotros no nos lo quiere contar Así que es familia, chaval Es familia, chaval, porque si no la pierdes No podemos permitir que a ti te robe la novia Sino que harás en picado con tu popularidad La gente no te va a respetar Y ya estás empezando a caer, eh, chaval Que ya se está empezando a caer Tranquilitos, que no hay el guay Nunca pierda ninguna Pues a ver, si es verdad, eh, a ver si es verdad A ver si es verdad, eh, niño Y Ari, bueno, se pira, pues pilla otra, tío Sí, venga, tío Pues vas a quedarte llorando ahí con Sergi, tío ¿Qué dices, anda? ¡Ari! ¿Dónde está Ari? Está ahí, está ahí en el baño ¿Ari, por qué no sale? ¿Qué quieres? Pues que salgas para hablar Eh, no voy a salir ¡Ari! Que no voy a salir ¿Por qué no? Seguro que dentro está el Marvy ¡Marvy! ¡Estás ahí, Marvy! No, que no está el Marvy No, no, el Marvy está justamente abajo Que ha dicho que ha quedado con la Ari, ¿sabes? ¿Qué? Sí, sí, te lo juro Ojo, Ari, que sepas que voy a matar a tu nuevo novio, eh ¡Sí, sí, enviaré la mano! ¿Qué, qué? Sin romper ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola, ya está, ya está! Pero, Ari, Marvy es tu nuevo novio ¡Hola, ya está! ¡Fuera! ¡Todos, fuera! ¡Todo, fuera! ¡Fuera, alta! ¿Me vamos a empezar? ¡Sí! ¿Estás a punto de contestar? ¡Fuera, Natalia! ¡Fuera! ¡Fuera, Natalia! me voy me voy al canal vamos fuera 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 ajá ariancito y mientras que Natalia descubre lo que esta pasando a Arias tenemos que contar una cosa super mega ultra tocha es sobre una serie de televisión con muchísimos youtubers y es que como ya sabéis a mi me encantan las series de televisión y me encanta hacer presencia en ellas y esta vez he participado en rabia 6 origen con muchísimos pero con muchísimos muchísimos otros youtubers y harta la verdad que ha sido muy muy caro con ellos os voy a juntar como fue visto desde fuera con justamente las escenas de la serie original es una locura que por cierto la tenéis en la primera línea de descripción y justamente después del vídeo porque vais a flipar venga ari sal va que no que me da vergüenza venga que no hay chicos que me da igual que me da vergüenza igual que te va a dar vergüenza pero madre mia por dios pero por que porque si pero que te va a dar vergüenza es que si salgo lo vas a ver y no pero el que te da vergüenza es que no te entiendo que no que natalia que no pero que haces que has hecho la cosa mas tocha que podrías haber visto bueno seguro que no es para tanto no te lo puedes imaginar que mal maldita mente rollo de castillo y yo estaba justamente ahí fuaa es que esto mola y ahí justamente estaba yo que locura de verdad es que mirad que mal rollo tío y ahí entran todos lucia whittler exy alex ona y logan que locura y los vas a sorprender es que era que hay una persona y ese era yo hola dios que epico llegamos al circo y nos encontramos a harta que esta totalmente loco desquiciado claro es que estaba yo lo queisimo es porque esta el mas loco de todas bueno ari hablando de harta no te has regalado los nuevos libros de harta chistes y retos de harta en la jungla maxima what? no pues que suerte porque yo tengo aqui dos para mi y para ti no ajá como no sales del baño me lo voy a quedar yo no natalia no ah pues sal a cogerlos pero que estoy yo sola no quiero salir ay que pena porque mira el de chistes y retos esta super divertido ademas uy mira esta llena de dibujitos y habla del calvo bueno vale pues voy a salir que pena si 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 eso tu sali y chicos recordad que son los mejores libros y no olvidéis pedirlo para reyes que os los pueden traer y serais super felices y no olvidéis que ariancita ya dio esta serie metida eh también tiene un libro super super guay chicas por eso os lo recomiendo siempre porque tiene super bonita parte rosa basicamente yo queria salir de esa mesa estuve hablando un montonazo de tiempo con ellos hasta que nos sentamos en la mesa hasta que basicamente apareció el titiritero que es el personaje malo de hecho la mesa me obligo a comer ojos de pescado crudo yo de hecho lo vi en directo y madre mia y tambien muchísimas mas cosas asquerosas si lo queréis ver ir a la primera linea de descripcion despues del video y al final cogi e hice esto al titiritero se lo estará acabando fijaros esto es una locura eh miren yo estaba super cabreado el tio me estaba vacilando y como estoy loco se levanto se levanto y yo cogi se lo levanto cogio un maldito mato y luca jajaja quedaron hasta el final así que sin más dilación sal de ahí Ari y venga sal venga va 3, 2, 1 pero sorpresa quien eres? soy Ari que has hecho con Ari? soy Ari que haces? que has hecho con Ari? bueno pero que es esto? no puede ser nos están invadiendo los mdlr a ver Natalia no se lo digas a nadie voy a tener ahora mismo una cita con Marvin te estas convirtiendo en una marronera bueno me tengo que ir lo siento mucho como que te tienes que ir? a la cita por dios pero que no te vayas no 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 ay por dios adios pero a donde? Esta afuera Marby con los abuzones Muy bien Que bonito Bueno, no, queréis hablar aqui o queréis entrar a casa Vamos a casa Nosotros otros召ititos tenemos muy 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 valas noticias, ¡Levantaros! Sobre todo para ti, chaval Otras Por fin no son para mí El caso, chicos, es que no lo vas a creer Pero una... La área... Díselo tú wood La área acaba de bajar también con los malditos abusones ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Quieto, izquierdo! ¡Quieto, izquierdo! ¡Quieto, izquierdo! ¡Quieto, no, no! ¡Quieto,rieta! O sea, oye, me gusta mucho como la vestida, ¿eh? Vale, vamos a la primera terraza y vamos a hablar Vale, chicos, quedadnos aquí porque como Arta vea que os he colado aquí en casa, me cruje Ah, bueno, yo también No, a ti te da igual, a mí me va a echar bronca y no voy a poder salir de casa, vale Así que, voy a hablar un momento, a su vez como... ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Ostias, Marley! ¡Ostias, Marley! Tranquilos, tranquilos ¡Mir, calmaros, chicos! Hay que respirar hondo, ¿vale? Sí, respirar hondo, es que... Que no pasa nada, hombre, que estoy yo aquí la maravilla, Abril Abril, ¿tú en serio crees que tu amiga le va a poner los cuernos a Unai o no? Eh, pues, en serio, yo no digo nada A ver, a ver, no pasa nada porque a mí me dejan, consiga otra, a este me dejan y no consiga otra ¡Ostias! 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 Bueno, para ir ya, tío, para ir de discutir que llevas todo el día discutiendo Yo lo que quiero ahora mismo es salir y reventar la maravilla ¿Qué vas a hacer? ¡Vale, escúchame, escúchame! ¡Vamos a salir! ¡Vale, vale, vale, ya está, vamos a seguir el siguiente plan Vale, no subáis, que veo las ideas Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Vamos a dejarles un minuto a ver qué es lo que pasa Vosotros quedaros aquí y en cuanto pase un minuto, un minuto y medio, salimos todos a muerte a por ellos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Vale ¿Sí? Eh, pues, pues, quedamos aquí, tíos Venga ¡Pasa, que no hubo nada! Ahora, ahora ya vamos, ¿vale? ¡Ven, ven, ven, ven! Yo quiero hablar contigo A ver A ver, quería decirte que, bueno, que me gusta mucho cómo vistes, cómo eres, que además eres un chulo Que todo el mundo te respeto y eso a mí me mola Voy triunfando, eh, voy subiendo Y nosotros obviamente vamos a abrir el regalo número 28 del Maxi Calendario del Viento Y ya queda solamente este, el 29, el 30 y el 31 de las máximo campanadas, qué guapo Es que fijaros, este regalo es gigantesco Y el número 30 también, es enorme Pero mientras tanto vamos a abrir el 28 ¡Ya, 28! ¡Vamos a abrir el Maxi Calendario del Viento! Me acabo de reventar un ojo No, pero del ojo sale el piojo Quería decirte que, mmm, que bueno, que Unai ya me tiene un poco harta Entonces, pues, para reemplazar a Unai, pero no reemplazarle, sino subirle el rango Simplemente te quería preguntar si tienes novio No, no tengo novio Vale ¡Vale, va a levantar! ¡Ah, es un pringao! ¡Oye, oye, oye! ¡Que no, que no puede ser! ¡No puede ser que me lo haga a mí! ¡No, no, no, no puede ser que me lo haga a mí! ¡No, no, no, no puede ser que me lo haga a mí! No pueden... ¡No, no, no! ¡No pueden ser que me lo haga! ¡No, no, 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 no! ¡Es que no se puede ser que me lo haga a mí! ¡No, no, no, no! ¡Esa es la hora! ¡Esta loca! ¡Esta loca de la cabeza! ¡Eres tonto, droga! ¡Mire una y veinticófala! ¡Qué pasa! ¡No, tranquilo, déjalo! ¡Vamos a mirlo! ¡Vale, ¡Vale, vamos! ¡Vale, que yo, mi me lo hago! ¡Vale, en realidad siempre, reventamos los regalos Pero no te vas técnicas ¿Y te gusta alguien? No sé si decírtelo porque me da mucha cosa Pues creo que deberíamos hacer una reunión Porque debo decirle algo a todo el mundo O sea, no solo a ti, a todo el mundo Así que vamos a hacer una reunión Y vas a flipar Vale, una vez, todos sabemos que por esto puedes conseguir a cualquier Pero, a ver ¿Tú sientes algo por Ari? La verdad es que Yo sentía Porque abajo me está poniendo los cuerpos Vale, pues Ya no estoy sintiendo lo mismo Entonces Ya pasó el minuto ese No, pues vamos, papá ¿Qué haces? A ver, búscalo, tío Búscalo, búscalo Cóbelo Cóbelo ¿Lo tienes? Guau, guau, guau Está súper mega ultra chulo Cree que cuanto más nos acerciemos al 31 Mejores regalos nos van a dar Así que Guille, de momento A ti, princeso Te vamos a dejar justamente aquí Me has llamado princeso A ti no, estúpido Creo que llevé que ¿Qué? Que nos están llamando por ahí O estoy escuchando a alguien por ahí Ahora se va a liar Quedanos hasta el final Dale like y suscribiros al canal No se enteres Que si se ha ido con otro tío No, no voy a recuperarla Por mucho que le pegue Por mucho que no sé qué Estoy útil Yo he pasado por la misma cosa Abril Vamos para abajo Que vamos a reventar al Marvin Que pereza Yo ya no estoy dispuesto A pelearme con las chicas Nos reunimos todos Con los abusones Y esto fue lo que nos dijeron ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los malditos abusos? A ver, a ver A ver, a ver Pero como Tranquilitos, tranquilitos Tranquilitos de qué? Tenemos que decir una cosa Calla, porque si no ¿Qué te crees? Que eres la jefa aquí De la pandilla De los pringados Pelopipas Estos Pelopipas Pelopipas Escúchame Estás jugando Juzgando mucho por la paliza Te deberías callar Porque tengo que decir una cosa Nada más ¿Pero quién te crees? Pelopipas 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 Están rifando Estos los papeletos No, no No, me has fue un puto tanto Ese un tonto Mira Agállate, pelopipas El piñón ¿Qué quieres? ¿Qué hace estos niñatos aquí? Bueno, pues que tengo que hacer una cosa Y os podéis callar todos en general Porque tengo que hacer una cosa Un acto importante Ponedos en círculo Anda, como siempre Pues mirad ¿Sabéis qué? ¿Qué? ¡Pringao! 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 Gracias por ver el video.